Buenas noticias, el Ministerio de Agricultura y Ganadería premió 86 fincas en el galardón de bandera azul ecológica en la zona sur. Esta cantidad creció mucho, en el año 2020 fueron premiadas 55 fincas y para el 2021 fueron 86, es decir, 31 más que ingresaron al programa y recibieron el reconocimiento. Además, las fincas que ya estaban aumentaron en algunas estrellas. El proceso realmente es sencillo, las que están ahorita solo hubieron como cuatro que son de nuevas inscripciones, el resto ya venía a través de los años, teniendo el galardón. Esto, la inscripción se hace de octubre a noviembre, ahí cambiaron un poco las fechas, el año pasado se hacían en enero, pero este año con agencia de extensión, básicamente ellos preguntan o acá en la dirección regional, Brunca, y realizan inscripción con un debido diagnóstico y un plan de trabajo que son apoyados por los técnicos del MAC. Y básicamente cada año se presenta un informe de los logros en las fincas. El programa Bandera Azul lo que busca es fincas sostenibles, más no necesariamente orgánicas, sabemos que hay fincas que por los procesos o por los cultivos es más difícil manejarlo orgánico. Esto se basa en nueve puntos, nueve puntos que son los que se espera que se logren avanzar, donde son de cuidado del suelo, protección de agua, lo que es también la proyección social que se le da al programa, en la parte animal, el bienestar animal, verdad, y alguna cobertura arbórea o prácticas tecnológicas, verdad, más innovadoras o el uso de bioinsumos. Entonces sí son nueve puntos como muy específicos que busca el programa que se logren, de verdad, avanzar en cada finca. Los productores que estén interesados se pueden acercar al Ministerio de Agricultura y Ganadería. En los meses de octubre y noviembre ya están abiertas las inscripciones. Bueno, se puede acercar en cualquier momento del año a la agencia de extensión más cercana, verdad, a la agencia de San Ciro, a la dirección regional acá en este caso. Y lo puede preguntar también por medio del número de teléfono, verdad, y lo que puede hacer también es inscribirse de octubre a noviembre. En esos dos meses se abren inscripciones. Entonces si en esos dos meses no se inscriben ya quedará para el siguiente año. Y recordemos que el galardón va un año atrasado. Este galardón que se está entregando es de todo lo elaborado en el 2021, verdad, eso también es importante tener en cuenta. Además, a través de las diferentes plataformas de la institución se brindan detalles. Igual en las redes sociales del MAC Región Brunca o en la agencia de San Ciro, ahí se van a estar como mandando, verdad, que se da el inicio a estas inscripciones para que lo tomen en cuenta. ¿Se requiere algún requisito o algo que tiene que tener en cuenta el público? Básicamente yo siempre digo que lo que tiene que tener es ganas de tener el galardón, porque eso es algo muy propio de cada productor, verdad, que quiera trabajar de manera sostenible. Entonces es las ganas, la disposición, verdad, de mejorar en su sistema. Y no, como que algo específico, no. Ya el técnico del MAC que lo visite le dirá si ocupan muchas mejoras para entrar al programa o si así lo puede hacer y cada año va mejorando. Los funcionarios del MAC le brindan la asesoría que requieren. El MAC le brinda la orientación para que cambie unos hábitos y ve que con lo que está ahorita no lograría entrar al programa o tener una calificación de 90. Porque también hay que recordar que esto se califica, verdad, y la puntuación mínima es 90. Entonces tampoco es que la finca tiene que ser perfecta, sino que también puede estar sujeta a mejoras. Pero si se logra llegar a 90 puede entrar. ¿Y es algo totalmente gratuito? Completamente gratuito. El MAC brinda la asistencia, no tienen que pagar absolutamente nada y el galardón es una forma también que es importante mencionarlo, de que la gente que vende su producto pueda ponerlo en la etiqueta que es un producto sostenible por medio del galardón bandera azul ecológica. Así que esperan que cada día más productores se sumen a esta iniciativa ambiental.